¿Qué tal amigos? Ya me encuentro aquí frente al escenario en el área VIP de el show del World Cup Lucini Grandel Pues voy a mostrarles un poco más de la arena del venue este de la arena BFG la arena Vicente Fernández Gómez que está aquí en Guadalajara Jalisco y ya estamos a minutos a minutos de disfrutar este gran show aquí en Guadalajara aquí está la producción de de los maestros Lucini Grandel para todos ustedes esta noche será espectacular lo estaremos llevando al canal para todos ustedes espero que me acompañen y lo disfruten junto conmigo vivamos este gran show esta noche el maestro Lucini Grandel una vista a la arena dentro de su arquitectura espectacular pues de este lado está el escenario voy a dar una vuelta para que puedan disfrutar del público el acomodo en forma de herradura enorme finalizando esto pues tenemos una gran explanada donde está dividido en dos partes dos secciones y pues acá estamos frente al escenario vamos a remar un poco para poder disfrutarlo de más cerca para todos ustedes los veo pronto abraos y bendiciones hasta donde estén acompáñenme a ver este show ¡Gracias!